Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Gol, estamos listos y preparados ya con todo lo que ha sucedido en esta jornada ya uno de este torneo apertura dos mil veintidós donde ya tuvieron acción todos los equipos y que bueno justamente nos regaló varios ceros a ceros pero también muy buenos buenas sorpresas. Antes de continuar quiero saludar a mi amigo Jesus, ¿cómo estás? Jesús, qué gusto saludarte, mira. Como siempre y pues ya volviendo de este pequeño corte vacacional donde pues fue muy breve, más breve de lo común, hay que recordar que por ser año mundialista que se juega hasta diciembre pues este arrancó casi un mes antes el el torneo de apertura y pues con muy buenos partidos como lo dices hubo empates medio aburridos pero también hubo partidos de muchos goles el viernes le gana Puebla a Mazatlán de visita cuatro goles a dos. Tigres cae en casa tres a dos ante Cruz Azul, esta renovada máquina que también intentará hacer bien las cosas y y pues bueno en en el último partido el equipo de de Pachuca le le pega al conjunto de los gallos con un golazo por cierto de Avilés Hurtado. Oye el Pachuca el último finalista por ahí que no tuvo suerte el torneo pasado y como dices yo creo que si nos hubiéramos anticipado si hubiéramos tenido zona de gol previa a la jornada uno yo te hubiera dicho que el Mazatlán Puebla era de los partidos menos atractivos que había en la jornada sin embargo resultó que que sorprende digo Puebla ya no se puede hablar de una sorpresa sabemos que Puebla hasta cierto punto ha sido un equipo consistente un equipo que se ha mantenido en las primeras posiciones desde que llegó Larcamón el torneo pasado incluso llegó a ser líder si te acuerdas en las primeras jornadas y ahora empieza otra vez de muy buena manera el equipo de la Franca y si muchos esperaba a lo mejor de América por el tema de los refuerzos que llevó ahí la gente que no le perdona al cabecita a lo del Cruz Azul o sea el Cruz Azul más ni la afición de Cruz Azul no le perdona al cabecita al haberse ido a la América todavía ahí con algunas situaciones con los refuerzos que todavía necesitan ajustarse a moldarse necesitan todavía tener oportunidad de de minutos y que bueno finalmente creo que era de los equipos que más se esperaba y en general digo el Atlas el campeón también por ahí ya teniendo actividad y como dices el Pachuca iniciando muy bien y me parece que esta temporada hasta cierto punto pinta bastante atractivo me parece que los equipos se esforzaron en llevar jugadores el Rayados que por ahí contrata finalmente a a Verterame y y que parece que los equipos del norte otra vez si además el caso de Rodrigo Aguirre que llegaba muy bien de Necaxa y que anota gol en en su presentación con los rayados en este partido que también fue de los de los el que más goles tuvo un cuatro por tres allá en la comarca eh partido de volteretas pero pero sí digo yéndonos yéndonos en orden lo que decíamos el 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 viernes debutó el equipo de Puebla que 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 no era el partido inaugural hay que recordar que el el Necaxa contra Toluca se pospone un día por tormenta eléctrica en Aguascalientes y el primer partido se juega hasta las nueve de la noche un cuatro por dos donde vimos que este equipo del Arcamón está para hacer cosas bastante interesantes mientras que el equipo de Gabriel Caballero el Mazatlán pues va a seguir batallando o sea también hubo una renovación en el equipo pero realmente se sigue sintiendo este equipo que no termina de cuajar en la liga desde que se mudó de de Morelia a a Mazatlán y y pues sí me me parece que va van a ser las dos caras de la liga el el Puebla este peleando en la parte de arriba no sé qué tanto podamos pensar en exigirle ya que sea un equipo porque realmente sigue siendo un club limitado sin embargo la Arcamón ha demostrado que con poco ha hecho mucho y y está haciendo bien las cosas y me parece que la directiva lo recompensó manteniendo un equipo una base y sumando jugadores el caso de Omar Fernández que vuelve de justamente estar jugando con el León regresa a Puebla donde dio su mejor versión. Bueno de estar con el León porque casi no jugaba. Bueno vino de aquí y aquí estuvo pero pero sí como bien dices no hizo mucho acá en León entonces allá fue donde dio su mejor versión y la idea es que la vuelva a retomar ¿no? Sí y que Puebla como dices me parece que es de los equipos que así le gusta estar ¿no? Quizás sin ser el gran protagonista sin tener los reflectores sin sin ser le gusta esa posición de ser el equipo el caballo negro como dices el el este el el hijo pródigo el no sé qué tantos calificativos ponerle pero le se siente cómodo ¿no Puebla? El no teniendo esa responsabilidad de ser favoritos y creo que el Arcamón lo ha sabido manejar bien con este grupo y como bien mencionas en el caso de Mazatlán es una incómoda incógnita y y que más se habló del tema de su playera amarilla que sacaron parecida a cuando estaban en Morelia que por el tema deportivo y que bueno ahora inicia con esta derrota pero hay capacidad en el cuerpo técnico de Mazatlán vamos a ver si puede levantar o recomponer este barco. Ojalá y pues en los partidos del sábado ¿qué decir? Digo para empezar pues los dos grandes ¿no? América y Chivas que tuvieron un arranque incierto este por por un lado Guadalajara con varios de sus refuerzos en la banca no pudo ganarle a a Juárez tuvo dos goles que le anularon me parece correctamente ambos y y por su parte el conjunto fronterizo pues realmente no no presentó mucho al frente y Talavera que llega al al conjunto del norte pues me parece que dio una buena actuación porque sacó varias oportunidades. Sí, oye Juárez que no había ganado nada el torneo pasado prácticamente el último lugar el el Juárez y que si llega y obtiene se puede decir que es un buen resultado. Pues sí. Es hasta cierto punto. Bien pudieron haber sido un 2-0 en contra y y no fue así y pues los de Cristante van a van a batallar este torneo me parece si si no ajustan bien en la delantera y en el caso de América pues la tenía más complicada porque recibía al bicampeón del fútbol mexicano y y me parece que aún así mostró cosas interesantes sin embargo el equipo de Diego Coca creo yo que va a volver a competir y no sé qué tanto podamos empezar a poner ya sobre la mesa el hecho de que podamos presenciar el primer tricampeón en torneos cortos. Guisos ya tan pronto. No sé, pues yo estoy preguntando o sea digo es el primer partido van van embalándose y todo pero parece que este equipo no no se va a descarrilar tan fácil y ya será cuestión de ver el pasar de las jornadas y qué tanto afecta el tema físico porque hay que recordar que va a ser un torneo donde se va a ver muchas jornadas dobles donde va a haber mucha más exigencia en poco tiempo y eso también puede mermar no solo al Atlas sino a cualquier equipo. Y que eso de repente llega a quejar mucho al Atlas ¿no? Vimos la temporada pasada y la antepasada también a pesar de las lesiones logran estos dos títulos pero sí de repente se quedan mucho tiempo sin Furch se quedan mucho tiempo sin Quiñones el mismo Aldo Rocha de repente se lesiona bastante. Mauro Manota ya se lesionó. Mauro Manota ya se lesionó. Anderson también estuvo lesionado un tiempo de hecho regresa en la liguilla si no mal recuerdo el torneo pasado. Entonces este tema de las lesiones pueden afectar al Atlas quizá pero sí o sea como dices es un equipo que se ve muy bien aceitado se ve muy bien ya ensamblado saben a lo que juegan se conocen a ojos cerrados es un equipo que realmente se ve que está bien trabajado por Coca y está comprometido y me parece que se la creyó el Atlas y de ahí probablemente no lo vayan a bajar. El torneo pasado no le dio la dichosa campeonitis que luego le termina dando a muchos de los equipos tercer lugar general de verdad jugando muy bien y ni siquiera es que sea un equipo muy espectacular o sea realmente el Atlas no es espectacular pero le funcionan sus delanteros creo que hacen una muy buena elección de jugadores cuando contratan jugadores certeros el caso de Aldo Rocha que sigue siendo un capitán consagrado y que debería de estar en el próximo mundial. Me parece por lo menos en la banca pero Aldo Rocha tiene que ser uno de los jugadores que tendría que estar ahí y me parece que la columna vertebral del Atlas da para mucho y ahorita lo que mencionabas de Chivas que no sé para qué llevar a un mozo para llevarlo a la banca en el primer partido. ¿Quién sabe? Y que bueno ahí ya no. Bueno será complicado también para el equipo de Ricardo Cadena encontrar un buen momento pese a que en teoría se armaron bien vamos a ver qué tal funcionan las piezas y pues Cruz Azul este Cruz Azul que también el renovó en ciertas posiciones empezando en la dirección técnica. Diego Aguirre es el nuevo entrenador y pues da un golpe de autoridad en su primera jornada visitando a Tigres y ganándole 3 por 2 un partido muy interesante con buenas anotaciones y también con algunos errores ahí Sebastián Jurado que arrancó como titular este torneo entrega el 2 a 2 sin embargo es un penal en el último minuto anotado por Santiago Jiménez le dio el triunfo a la máquina. Y pues no sé este equipo también apuntaría para ser uno de los de los favoritos a pelear en la parte alta a pelear por el título aunque también obviamente veremos qué tanto le afecta el tema de las bajas si el rendimiento físico el tema físico va a ser muy importante para todos los equipos en este torneo. Oye Cruz Azul Cruz Azul le andola a la inversa ¿no? Ahora ya ganan los últimos minutos y sí digo por ahí Tigres con el Piojo Herrera que yo desde que llegó el Piojo Herrera le he tenido fe fíjate a los Tigres yo siento que va a ser un equipo que en algún momento va a ser espectacular ya vimos el torneo pasado se queda muy cerquita y con esta polémica de la alineación indebida y todo este tema ahora necesitaban como esa renovación el iniciar bien el torneo. Se mete Piojo Herrera en la polémica esta de Dani Alves que si ya está viejo que si yo digo ya se distraen de repente en otras cosas y no se ponen a punto en el tema de Tigres que más bien esta temporada más que contratar dejó ir varios elementos y que también se meten en esta situación con el venezolano también ahí que la polémica y Soteldo ahí estas situaciones ahí medio extrañas y que bueno finalmente Tigres tiene un arranque incierto ahora de de campaña pero es un equipo que tiene muchísimos elementos y que tiene pues la base para poder ser protagonista y sí como dice Cruz Azul con una renovación absoluta pero manteniendo una base con los refuerzos que se habían comprado el torneo pasado que fueron muy buenos. Sí. Digo y por ahí la lesión de Charlie Rodríguez le terminó también afectando un poco a Cruz Azul cuando veía que iba subiendo o me parece que esta ausencia sí le termina pegando y que ahora esperemos pueda contar con él al cien por ciento en este torneo son equipos que pueden ser muy fuertes al igual que el Toluca. Sí, mención aparte que dentro de los jugadores que deja ir Tigres, Carlos González llega al conjunto de los Diablos, un equipo que esta vez sí desembolsó a diestra y siniestra. Los galácticos de Toluca que aparte se reforzaron con medio Club León, o sea, se llevaron a todo lo que. Jan Menezes, Andrés Mosquera. Fernando Navarro. Fernando Navarro. Que estuvo en Pachuca pero fue un brinquito mínimo. Sí, sí, Nacho Ambriz quiere repetir la fórmula que le dio mucho éxito acá con jugadores clave y por lo pronto en su debut que como dije fue aplazado un día por tema del clima, fue bastante bueno, 3 a 1 le ganan al Necaxa, ahí vimos ya el equipo de Ambriz que poco a poco comenzará a dar buenas cosas, tienen un equipo vasto y creo que esta vez sí no tienen margen de error, digo, la temporada pasada terminaron pagando multa o bueno, quedaron en los últimos lugares de la porcentual, así que el equipo choricero ya no puede darse el lujo de otra temporada, sí, por lo que me parece que el título para Ambriz es menos que urgente, o sea, y obligatorio porque sí, el equipo se armó para eso y vamos a ver, por lo pronto arrancó bien. Y pues hablando de otro equipo que se reforzó, pues me parece que los Pumas. Sí, evidentemente estoy contento por eso. No, ando escéptico. No mientas, no mientas, no mientas. El primer partido contra Tijuana dejó algunas cosas ahí en el aire, algunas dudas, me parece que lo de Gustavo del Prete, que es uno de los refuerzos importantes para el club, hizo bien las cosas, mostró buen nivel, le va a faltar adaptarse al tema de la altura, del clima, lo que sea, pero me parece que va a ser un elemento importante. Y pues el Toto Salio, que apenas, apenas llega, se va a sumar y quizá contra el León en la segunda jornada pueda haber minutos. Es muy pronto, ¿no? A lo mejor. Pues es que viene de jugar, o sea, no, no, no. No es que haya parado. No perdió ritmo, el tema de la adaptación, el cómo se, y también cómo Lilini lo acomoda en el equipo. No, y es que si algo tiene Lilini es que ha demostrado una maestría, valga la expresión, para acomodar los jugadores en los momentos clave. Digo, el torneo pasado con los brasileños, los tuvo, los acomodó, los acopló, los ajustó, y Pumas se volvió un equipo, digo, no ha dejado de ser un equipo protagonista desde que estuvo Lilini. Digo, no pudieron ganar las finales, pero ahí estuvieron. O sea, sin embargo, ahí estuvieron. Y eso habla del trabajo que ha hecho Lilini, y que ahora también hasta hablan de que ha sido él quien ha convencido a los jugadores. Tiene carrera como director deportivo, y esa capacidad de convencimiento, que incluso también se metieron en el tema de Dani Alves, que si iba a hablar con él para hacerlo a Pumas, que al final fue, me parece más como otra cosa. Fíjate que sería bueno, sería un golpe Dani Alves, o sea, más allá del tema futbolístico, en el tema mediático, yo creo que Dani Alves encajaría perfectamente en la personalidad de los Pumas. Yo no lo veo, por ejemplo, en América o en Cruz Azul, sino que tiene como esa personalidad, como ese carisma para ser un jugador de Pumas. Sí, y aparte de un hombre que ha ganado todo y que económicamente no le falta nada, me parece que darse ese lujo de jugar en un equipo que quizá en otra época ni imaginarse que pudiera haber jugado. Bueno, pero si Ronaldinho jugó en Gallo. Sí, sí. Podría ser, podría ser una situación similar, pero bueno, el caso es que Pumas debuta con empate ante Tijuana, un Tijuana que también se reforzó, que hizo muchos cambios. Un partido donde vimos cosas buenas de ambos equipos y me parece que por el lado de Pumas va a ser importante la presencia de los refuerzos. Por ahí Diogo es el que termina anotando el empate, pero en fin, un partido interesante que deja ver que todavía les falta. Y conservó a sus jugadores también, a muchos jugadores del torneo pasado Pumas. Las bajas sensibles fueron Talavera y Mosso, que sí, me parece que van a estar bien cubiertas tanto por Julio González en la portería como por Pablo Beneveno en la lateral, pero pues será cuestión de, con el pasar de las jornadas, ver qué tanto es esto. Yo creo que a él le va a ir mejor que a Mosso en Chivas. Ojalá, ojalá que sí, vas a ver que sí, por el bien de Pumas. Esa es la predicción que estamos haciendo hoy aquí en zona de gol. Y León también que debuta con victoria ahí en San Luis, apretado, doloroso, la verdad a mí no me gustó tanto cómo jugó León, San Luis, también como que mostrando ciertas carencias, pero bueno, finalmente es victoria para León. Fue un partido donde el primer tiempo estuvo como de ida y vuelta hasta cierto punto, no había un dominador, cae el gol de León ahí de Fede Martínez de tiro libre, pero después de eso, el segundo tiempo me parece San Luis acomodó bien sus piezas y estuvo en el área de León la mayor parte del tiempo y pues finalmente consiguen el empate, pero en una jugada de último minuto León saca el triunfo. Un resultado importante, pese a no dar su mejor versión, es importante empezar con triunfos para no tener la presión luego en la primera jornada, así que los de Renato Paiva me parece que tienen margen para seguir trabajando, pero bueno, al final es un triunfo que vale. Que siendo honestos, digo, más allá, digo, y el autogol también mencionarlo de este ecuatoriano también que llegó en este caso a León y que se va con el autogol, digo, creo que León más allá de reforzar esta temporada con jugadores reconocidos, dejó ir un poquito más de lo que tenía y me parece que por ahí salvo Bayron Castillo, que es el que anota el autogol, que llegó con un poquito más de cartel por el tema de la selección ecuatoriana, me parece que ahí habrá que ver qué tanto funciona en el caso de Renato Paiva y sus esmeraldas, el Santos que ya lo mencionabas, que se quedan con esta victoria de cuatro por tres con rayados, Santos que también, ojo, ojo con Santos, cuidado porque Santos es un equipo fuerte. Totalmente, va a ser un equipo que también va a competir y que y que se ha reforzado bien para este torneo. Si te parece, Tavo, pues vemos cómo quedó la tabla general después de la primera jornada, el equipo de Puebla es, digo, ahorita, pues todos los que ganaron están en la parte alta, Puebla. Pero el tema de los goles anotados y la diferencia de goles es líder con tres puntos, pero también ahí está Toluca, Pachuca, Santos, Cruz Azul y y León, que son los equipos que que ganaron en esta primera fecha, después con con un punto tenemos a Tijuana, Pumas, Atlas, Juárez, América y Chivas, y pues los equipos que que perdieron, Rayados, Tigres, San Luis, Mazatlán, Necaxa, y los gallos que cayeron en la última en el último partido ante ante Pachuca, es pues los resultados de esta primera fecha que pues realmente no dictan nada, o sea, el Puebla, imagínate que quedara como líder, sería increíble, pero pues falta, falta mucho camino por recorrer y obviamente no vamos a ver a Rayados y a Tigres, esperaría yo en la parte baja por mucho tiempo, o sea, tienen que ser equipos que que por la nómina eh tienen que competir arriba y tienen que sacar eh puntos sí o sí. Sí, al rato sube el Tigres, Rayados, América también, que es un equipo fuerte, ya lo sabemos, saludos aquí a Dani. A la producción. Y a Manuel Iño que anda también por aquí eh y sí, vamos a ver seguramente estos equipos arriba y justamente la próxima jornada abre con el Tigres visitando a Mazatlán. Sí, Mazatlán repite eh como local este próximo viernes a las siete de la noche, también tenemos el el partido entre Tijuana y Juárez, eh más más tarde ahí en la frontera, eh y también el Puebla ante Santos, son tres partidos en viernes, este parte de este tema de del mundial pues obliga a que haya muchos partidos en días poco comunes, eh ya para la actividad del sábado Chivas vuelve a jugar de local ante el equipo de San Luis, esperamos que el equipo de Ricardo Cadena ya muestre de algo, eh León que había programado su partido, este partido para el domingo lo recorre para el sábado a las siete de la noche ante Pumas, donde también veremos si el Toto Salvio debuta con con los de Andrés Lilini, y el los partidos que cierran la jornada sabatina, Rayados recibe a la América, un partido interesante me parece, y Cruz Azul va a recibir a Pachuca en lo que también se denomina el clásico hidalguense, porque me parece ahí hay ahí lo del tema de que Hidalgo, Cruz Azul, Hidalgo, estuvo por ahí la cementera y todo eso. Y y pues bueno, para la actividad del domingo, Toluca recibe al Atlas, ese también va a ser un partido interesante por ser uno de los equipos que mejor se reforzó contra el bicampeón, y cierra la actividad el el domingo este por por la tarde con los gallos recibiendo a los super rayos del Necaxa, cerramos con brocha de oro. Ahí está cerrando a la jornada con brocha de oro, una jornada bastante atractiva, tiene varios partidos bastante buenos, entonces vamos a ver cómo le va a todos estos equipos en la jornada número dos. Yisus, pues nada más para ya finalizar, mencionar el fracaso de la selección mexicana en que no va a los Juegos Olímpicos, y que bueno, después de ser una selección protagonista, lograr medalla de oro en aquel sagrado Londres 2012, y ahora medalla de bronce en Tokio, nos vamos a quedar con las ganas de verlos en París, así es de que hula la. De ver una generación que prometía, como casi siempre se dice, pero me parece que había jugadores interesantes, Marcelo Flores no va a poder disputar unos Juegos Olímpicos, lo cual debe afectarle, pero bueno, al final creo que siguen siendo torneos o siguen siendo competiciones donde es importante estar, pero tampoco ganarla significa que el equipo pueda hacer algo en selección mayor, o sea, vamos a ver ahora en el tema de la Copa del Mundo, cómo le va al equipo del Tata Martino, que llega con, es quizá el equipo con menos expectativas que llega en los últimos Mundiales, y me parece que sin duda va a ser algo... Ah, fíjate que el de Osorio también llegó con muy pocas expectativas, pero llegó caminando, o sea, en la eliminatoria, o sea, sí, las rotaciones y todo, pero pues llegó sin problemas al Mundial, y esta selección llegó ahí pataleando un poquito más, entonces creo que es lo que le afecta al equipo del Tata, y el tema de no renovar, y este tema de jugadores que deberían estar en selección y que no están, y que no van a estar por capricho, por gusto, lo que tú quieras, entonces, no sé si vayan a llegar los mejores jugadores al Mundial, pero pues, es lo que se tiene, y con eso se tiene que jugar. Pues ahí está, por lo pronto, nosotros, hasta aquí llegamos con esta zona de gol, estaremos muy pendientes de lo que ocurre en la jornada dos, donde seguramente Jesus estará pendiente ahí, ojalá que pueda ir al Estadio León a ver a los Pumas, y estaremos viendo cómo le va a los equipos en esta jornada número dos. Gracias, Jesus. El gusto es todo mío, y ahí nos vemos la siguiente semana. Así es, los esperamos la próxima semana aquí en zona de gol, no se lo pierda porque va a estar muy bueno. ¡Gracias!